¿Qué es el presupuesto general de la Nación para el año 2020? En que bajaremos a la cruda realidad de nuestro día a día. Y realmente este tema no puede haber caído mejor para ayudarnos a la reflexión en este sentido. José Luis es bien conocido de todos nosotros como directivo de nuestra universidad y como profesor del área de contabilidad y auditoría. Pero su cualificación más relevante en este momento para saber moverse por el complejo mundo de las cuentas públicas es la de ser técnico de auditoría en excedencia del Tribunal de Cuentas. Nuestra tarea de hoy no va a consistir solo en aprendernos unas cuentas o asimilar unos conceptos, sino también en abrir interrogantes acerca de si se han dejado cosas fuera o si las partidas que están dentro están en el sitio donde la transparencia aconsejaría. Nos interrogaremos también acerca del imparable crecimiento de la deuda y de la fiabilidad de las estadísticas que nos vienen dando y podremos constatar cómo, curiosamente, la gran mayoría de los medios de comunicación ha empezado ya a dar buenas noticias en todos los ámbitos a medida que se acerca la fecha de las elecciones al Parlamento Europeo el próximo 25 de mayo. Este tipo de cosas tenemos que reflexionar un poco sobre, no son casualidad, evidentemente, y yo creo que vamos a entrar de lleno en este tipo de problemas. No debemos olvidar nuestro objetivo de ir formulando posibles acciones de cara al futuro, esto con un enfoque antropológico cristiano, y en la sesión de hoy ojalá nos vayan quedando algunos hilos de los que tirar para algún trabajo de investigación con vistas a ulterior publicación. Pues, sin más, José Luis. Pues, muchísimas gracias, Pepe. Como no puede ser menos, tengo que empezar dando las gracias a Pepe por su dirección del seminario, a José Manuel y la Dirección General Académica por el impulso que le da a este proyecto, a la universidad en su conjunto, por apoyar y por perseverar en actividades como esta, y muy especialmente a todos vosotros que estáis hoy aquí. Os quiero tranquilizar desde el inicio, porque esto no es una conferencia ni sobre derecho presupuestario, ni sobre técnica presupuestaria, y mucho menos contable. Lo único que voy a intentar es hacer una foto de cuál es la situación actual, sin más comentarios, y sobre esa foto, de la parte de la economía que está en manos del decisor público, plantear áreas de análisis y determinadas preguntas. He estructurado la presentación para que la podáis seguir, con una parte inicial de conceptos básicos, una parte siguiente de delimitación subjetiva del sujeto público, es decir, ¿qué es el sector público? Ciertas cifras del sector público, con una aproximación a una consolidación de cuentas públicas, y digo aproximación porque, por ejemplo, esta mañana, por lo menos, los datos del agrupado de entidades locales no estaban todavía publicados, referente a 2014, en cuanto a presupuestos. Sí tuvo a bien Eurostat presentar ayer los datos de 2013, con lo cual hubo que hacer algún cambio en la presentación de última hora. A continuación, entraremos ya en lo que es el presupuesto general del Estado para 2014, que ya adelanto que es, y nada menos que es, una ley. Veremos cuáles son las clasificaciones, las grandes partidas que tiene, analizaremos puntos concretos, porque es cierto que, aunque es un marmáquenum de cifras, datos, programas, capítulos, secciones, se puede agrupar fácilmente, y a continuación, terminaremos analizando algunos puntos de análisis cualitativo, no ahora, sino propuesta a futuro, y ciertas preguntas sobre las cuentas públicas, en las que intentaré responder, y en las que os propongo también que os las hagáis, y que intentéis responder. Bueno, en cuanto a los conceptos básicos, empecemos por el más básico de todos en economía, quizá, en macroeconomía, que es el PIB, el Producto Interior Bruto. Lo tenéis en la propia presentación. El Producto Interior Bruto es el valor total expresado en moneda de la producción de bienes y servicios finales, es decir, ni incorpora los bienes intermedios, ni incorpora existencias no utilizadas. de una unidad territorial, que entendemos puede ser un país, durante un periodo de tiempo, que entendemos normalmente como un año. En este mismo cuadro, os presento cuál ha sido la evolución del PIB desde 2006 hasta la estimación que hacemos ahora en 2014. Se ve claramente varias cosas. Primero, las dos recesiones, perdón, las dos recesiones que ha tenido la economía española, de 2008 a 2009, primera recesión, segunda recesión a partir de 2011, que supuestamente va a terminar con una recuperación económica en 2014, porque el PIB se espera que vaya a términos positivos. ¿Qué componentes tiene el PIB? El PIB tiene los siguientes componentes según la cifra que da el Banco de España. Tendría, estaría compuesto por el gasto en consumo final, la formación bruta de capital fijo, variación de existencias de objetos valiosos, y el diferencia entre exportaciones e importaciones. Quiero llamar la atención en el peso que tiene el gasto en consumo final. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que la exportación está tirando del PIB, las importaciones están bajando y eso ayuda, al final, para un crecimiento sostenido del PIB, hay que pasar, indiscutiblemente, por incrementar el gasto en el consumo final. Y este gasto no ha hecho más que disminuir en los últimos tres años. Llamo también la atención en la variación que ha sufrido la formación bruta de capital casi, casi a la mitad desde el año 2006. Entiendo que para poder incrementar el PIB en los próximos años, recordemos que el incremento de PIB en España y en casi todos los países es absolutamente necesario para incrementar empleo. Sin duda, habrá que revertir la situación de la formación bruta de capital y sin ninguna duda adicional habrá que incrementar el gasto de consumo final, especialmente en los hogares. A continuación, como concepto básico, también exponemos cuál, según los cálculos que se hacen ahora mismo, podría ser una estimación del PIB para 2014. La previsión del gobierno era incrementar un 0,7, el FMI internacional hablado en 1,2, pues podríamos para este ejemplo hacer la suposición de que el PIB puede crecer un 1% y en este caso nos encontraríamos con un PIB para 2014 de 1,033,000,000,000,000 de euros. El siguiente concepto básico que os quería plantear es la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública, tal y como está calculada según el reglamento 475-2000 de protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea, incluye las deudas de las administraciones públicas, que ya veremos, eso no es sector público, en un momento determinado y deja fuera la deuda que tienen las administraciones públicas entre sí, lógico, las deudas comerciales, es decir, los pagos pendientes a proveedores no están dentro de la deuda pública, los llamados pasivos contingentes, que son todos los avales y garantías que ofrecen las administraciones públicas, por ejemplo, el aval que ha hecho el Estado para el endudamiento que tiene el FROB, la Sareb, etcétera, y tampoco incluye la deuda de las empresas públicas. A continuación, se puede ver en el cuadro cómo se incrementa desde 2006 hasta 2014, la estimación que hacemos ahora mismo en 2014, de una forma desconocida en la economía española la deuda pública, pasando en 2007 a una cifra aproximada a 380.000 millones hasta la estimación que hacemos para 2014 de una cifra aproximadamente igual al 100% del PIB. Aquí quería llamar la atención en un punto. Fijémonos en cómo el incremento de deuda pública y gasto público que veremos después no ha supuesto en el periodo de 2006 a 2014 incremento del PIB, incremento de la riqueza. Todo lo contrario. Se ha incrementado el gasto público, nos hemos endeudado más y sin embargo la riqueza de los españoles ha permanecido constante e incluso ha disminuido. Si lo vemos en porcentaje la curva también es igual de significativa. Claro, ¿qué ha ocurrido también en este periodo en relación al sector público y su implicación sobre el sector privado? Pues que si tenemos un sector público que ya veremos tiene un volumen importante en el global de la economía con unas necesidades de endeudamiento todavía más importantes, de repente el sector privado se ve sin capacidad de financiación. de hecho, este ha sido también uno de los motivos creo que fundamentales de la destrucción de empresas y por lo tanto de la destrucción de empleo en España al que nos referiremos después. A modo de curiosidad, a continuación os presento un cuadro de la evolución del porcentaje de deuda pública sobre el PIB es solamente a modo de curiosidad, desde 1850 que es cuando se tienen los primeros datos no hechos por institutos públicos sino por personas concretas que se dedicaban a eso, como tenemos tres picos grandes que son las dos guerras de Cuba y la guerra civil española y de repente como si se tratase de una fiebre alta y rápida en un termómetro del año 2006 en adelante incluso sobrepasamos los niveles de la guerra civil. El siguiente concepto básico que os quería comentar es el de superávit o déficit público Podíamos denominarlo como la diferencia entre ingresos y hago la matización corrientes y de capital porque hay otro tipo de ingresos menos los gastos corrientes y de capital de las administraciones públicas definidas como la administración central la seguridad social las comunidades autónomas y las entidades locales. También este análisis se suele hacer en relación al PIB y como digo no incluye ni activos financieros ni pasivos financieros. La evolución la tenemos también en la misma diapositiva podemos ver que había años donde España tenía un superávit presupuestario superávit público estamos hablando de 2003 2004 2005 2006 incluso 2007 para de repente en el año 2008 caer en déficit en picado como se puede ver hasta 2011 2012 para llegar a 2013 en una ligera recuperación del yendo a un menor déficit público veremos intentaremos ver también las causas adelanto también la previsión que tiene en este momento el gobierno de déficit público para el año 2014 del 5,8 que comprende también el estado incluido la subida social las comunidades autónomas al que le atribuyen un 1% y las entidades locales que entiende no van a incurrir en déficit público durante el año 2014 una vez analizados los conceptos básicos determinados vamos a la delimitación subjetiva es decir qué es lo público porque siempre suele haber algo de confusión qué es lo público qué es el sector público es el estado bueno el sector público tiene tantas clasificaciones como leyes que lo tratan hay una clasificación genérica en la constitución hay una clasificación en la alofaje ley de organización y funcionamiento de la administración general del estado yo os propongo la siguiente clasificación que es académica y además es la más utilizada como sector público administrativo y sector público empresarial dentro del sector público administrativo y el sector público empresarial os propongo clasificarlo según el ámbito territorial el estado veremos qué es las comunidades autónomas y las entidades locales sector público administrativo que refleja para 2014 las siguientes magnitudes un gasto estimado de 509.000 millones de euros sumado los gastos de las tres entidades territoriales con una consolidación entre los sectores por los gastos que se hacen entre ellos transferencias a las que ya comentaremos después que supone aproximadamente un 50% del PIB es decir ya podemos darnos una primera idea de magnitud al afirmar que el gasto público en manos del decisor político la capacidad de generación de gasto es del 50% del PIB veremos qué incluye también cuál es el déficit global ya lo hemos comentado el 5,8% previsto para 2014 y cuál es la deuda estimada para 2014 partiendo de la deuda ya confirmada por Eurostat para 2013 y adicionando la estimación de incremento de deuda que va a suponer la ejecución del presupuesto de 2014 dentro de las tres administraciones territoriales como decía es una aproximación ¿por qué? porque las cifras de las entidades locales todavía no están publicadas presupuesto de 2014 no está publicado y por lo tanto he hecho una aproximación con datos de 2013 pero vamos las variaciones que pueden existir sin duda serán relevantes en términos absolutos pero en términos porcentuales no creo que cambien la valoración que podamos hacer de las cifras comentar que en estas cifras no estamos incluyendo todavía ya lo veremos después por qué la variación de pasivos financieros es decir no estamos incluyendo aquí la deuda que debe devolver la administración pública en el año 2014 vamos a entrar ya en cifras de presupuesto para ello antes un pequeño análisis de cómo se clasifican los presupuestos también históricamente los presupuestos tienen tres tipos de clasificaciones lo que sería la clasificación orgánica que responde a la pregunta quién gasta el ministerio un órgano constitucional un ayuntamiento una comunidad autónoma que quizá dentro de las tres posibles clasificaciones es la menos relevante porque además puede cambiar perfectamente de un año a otro puede ser una partida que un año la tenga el ministerio de agricultura y el año siguiente el ministerio de economía clasificación económica que responde a la pregunta en qué se gasta es decir lo que los contables llamaríamos la naturaleza del gasto si son gastos de personal o el gasto corriente en bienes y servicios o si es gasto financiero y quizá la más interesante por ser el objetivo de política económica que sería la clasificación funcional o por programas que respondería a la pregunta para qué se gasta qué quiero obtener en qué estoy gastando en concreto en qué programa es gasto social o estoy gastando en las actividades de desarrollo económico una vez vista la tipología os propongo pasar a los datos de alguna forma consolidados en las dos clasificaciones la económica y la funcional o por programas para el año 2014 como veis os comentaba antes la cifra de gasto que hemos visto anteriormente no coincide con el total por no incurrir los pasivos financieros pues bien si hiciéramos una consolidación y repito no es exacta de los euros que se gasta en el sector público administrativo español o que tiene pensado gastarse en 2014 diríamos por ejemplo en la parte de los gastos que son 93.000 millones de euros en gastos de personal por ejemplo 47.000 millones en gasto financiero veremos qué supone 47.000 millones 52.000 millones en gasto corriente y así podríamos ir desgranando uno a uno los capítulos tanto del presupuesto de gastos que aquí se tienen especificados como del presupuesto de ingreso llamar la atención en un apartado concreto ni el Estado ni las comunidades autónomas ni las entidades locales ni su conciliado consigue cubrir su gasto corriente con el ingreso corriente es como si una empresa tuviera EBITDA negativo cuando una empresa tiene EBITDA negativo ¿qué hay que hacer? normalmente o reestructurar o cerrar porque cuanto más venda más pierde pues el sector público tiene entre comillas y permitirme la expresión ya sé que es una simplificación EBITDA negativo en cuanto al concepto en que se gasta principalmente gasto social 287.000 millones de euros que ahora analizaremos y atención de la deuda pública esta atención de la deuda pública de 130.000 millones un 13% del PIB incluye intereses y devolución de deuda y una vez visto una aproximación a lo que sería la consolidación del sector público administrativo entre Estado comunidades autónomas y corporaciones locales os propongo pasar ya a la ley de presupuestos generales del Estado y para ello hacemos si os parece una primera aproximación a qué organismos están incluidos dentro de los presupuestos generales del Estado para luego ver cuáles no están incluidos y que podamos hacernos una idea del tamaño del sector público estarían incluidos todos los llamados órganos constitucionales o de relevancia constitucional la diferencia entre unos y otros es que uno tiene un título propio en la Constitución y otro está expresado dentro de un título adicional de la Constitución el sistema de seguridad social la parte de administración del Estado sin incluir parte de entidades públicas y otros y otras entidades deja fuera las entidades públicas empresariales por ejemplo Renfe por ejemplo el ICO y deja también fuera sociedades mercantiles fondos y fundaciones del sector público estatal es decir que queda fuera de las cifras que vamos a ver y de las cifras de parte del Estado que hemos consolidado previamente con corporaciones con comunidades autónomas perdón y corporaciones locales porque quedarían fuera según los presupuestos generales del Estado para 2014 19 entidades del sector público administrativo 14 fondos carentes de personalidad jurídica más de 200 sociedades mercantiles 38 fundaciones del sector público estatal y 23 entidades públicas empresariales una vez analizado a quién nos estamos refiriendo como persona qué persona jurídica es quién es quién es el sujeto vayamos al presupuesto general del Estado para 2014 en su naturaleza en realidad el presupuesto del Estado para 2014 es una ley es una ley que tiene continuidad en sí misma ¿por qué? pues porque si no se aprueba cada año da igual entra en vigor la que estaba vigente en el año anterior eso si recordáis pasó en el año 95 antes de las elecciones generales del 96 no se aprobó la ley de presupuestos y entró en vigor la ley del año anterior con algunas modificaciones sin duda pero esto por ejemplo no pasa en otros países en Estados Unidos no pasa en Estados Unidos las autoridades presupuestarias que es el presidente Estados Unidos y la Cámara de Representantes tienen ahí funciones compartidas tienen necesariamente que ponerse de acuerdo si no paralizan la administración aquí nunca se paralizaría ¿y qué recoge esta ley? aparte de muchas cosas que quizá le sean impropias como ya la jurisprudencia en alguna ocasión se ha encargado de decirnos recoge dos aspectos fundamentales y por separado por un lado recoge la autorización máxima de gasto a realizar durante un año y por otro lado recoge una previsión quiero llamar la atención gasto es autorización ingresos previsión para financiar esos gastos y cuando no llega como es el caso en los últimos años la vía de financiación siempre es el endeudamiento de forma que el endeudamiento entra a formar parte de la partida de los ingresos y por lo tanto contablemente cuadra pero claro cuadra ¿por qué? porque entendemos que el endeudamiento es el ingreso cosa que desde un punto de vista puramente económico es una es algo que no debería ser no solamente que la recoja de forma separada sino que además dentro de la propia legislación se establece que en el ámbito presupuestario rige el principio de no afectación ¿y qué significa no afectación? que en general el ingreso que se recauda normalmente por vía tributaria no está destinado a ningún gasto específico sino está destinado a la bolsa general de gastos que tomará en cuenta el decisor político esto tiene matizaciones por supuesto hay algunos gastos por ejemplo las cotizaciones sociales que no están afectadas en concreto a ningún gasto concreto pero sí generan derechos que posteriormente generan gastos también veremos pero por norma general rige el principio de no afectación ¿y cuáles son esas cifras que se han aprobado en principio para los presupuestos generales del estado? bueno pues esas cifras las podemos ver en la siguiente diapositiva si las clasificamos de forma económica como decíamos antes volvemos a tener un déficit en operaciones corrientes de 33.000 millones de euros previstos para el estado un déficit de operaciones de capital de casi 12.000 millones lo cual nos lleva a un déficit de operaciones no financieras de prácticamente 48.000 millones que es precisamente según el reglamento que aprueba el protocolo de déficit excesivo lo que se computa como déficit público en cada uno de los países de la Unión Europea quiero llamar la atención porque es significativo en la forma en que la Unión Europea aprueba este protocolo la Unión Europea tiene varias formas varias normas directivas reglamentos y decisiones normalmente la directiva que es la más usada es aquel marco general en el que obliga a los estados miembros a cambiar su legislación interna para adaptarse a lo que dice la directiva en este caso como le parecía tan importante dijo que no dictó una norma a través de un reglamento que no tiene nada que ver con el reglamento aunque se llame igual no es lo mismo que el reglamento entendido en el sistema jurídico español en el sistema jurídico español el reglamento es un desarrollo de una ley que además no aprueba el legislativo aprueba el ejecutivo en la Unión Europea si tiene rango ejecutivo no solamente contra el estado o a los estados sino a cualquier miembro de la Unión Europea que se vea afectado es decir no permite en este caso la interpretación por parte de cada país de cuáles son los criterios que se deben establecer a la hora del cálculo del déficit público ni de la deuda pública ni siquiera del PIB llamar la atención también dentro de pasivos financieros movido dentro de gastos en realidad aunque llama gastos ingresos para los que somos más dados a la economía de empresa el concepto no es tanto una cuenta de resultados como un estado de origen y aplicación de fondos un cuadro de financiación el incremento previsto de deuda del estado alcanza casi los 73.000 millones ¿por qué? porque tiene que financiar las operaciones no financieras y además la variación de activos financieros digo incremento de deuda neto porque en realidad España tiene que pedir deuda por casi 142.000 millones para cancelar vencimientos de 69.000 millones y el resto sería para financiar la variación de activos financieros y el déficit de operaciones no financieras llamo la atención un momento en la partida de activos financieros porque es una partida abultada es decir se supone según esa partida que el estado va a dar préstamos por importe cercano a 40.000 millones vamos a ver a quién se los da y si son préstamos de verdad o no van a ser préstamos y van a ser transferencias porque depende de la calidad del acreedor a quién se lo va a prestar una vez vista qué cifra vista la foto del presupuesto del estado para 2014 en la clasificación económica pasemos a la otra clasificación que hemos comentado previamente que es la clasificación funcional es decir en qué se lo gasta bueno pues podemos ver que se lo está gastando en servicios públicos básicos que se entiende como servicios públicos básicos justicia seguridad también son servicios públicos básicos la política exterior y la defensa a mí este desglose de los servicios públicos básicos sinceramente me está sonando a parte de las propuestas que hay por determinadas comunidades autónomas de interacción con el estado de forma que sea el estado el que mantiene los servicios públicos básicos y el resto de actuaciones se dejan en manos de las comunidades autónomas llamar la atención en las dos cifras que evidentemente son más más importantes el gasto social con 186.000 millones que es más de la mitad del presupuesto general del estado y las actuaciones de carácter general con 122.000 millones que ahora detallaremos también he querido señalar el salto entre 2008 y 2009 en el gasto social porque es por un hecho concreto es un cambio de criterio a la hora de registrar las pensiones no de los trabajadores del régimen general y si de los trabajadores que han pasado la situación de jubilación no retiro pertenecientes a la administración del estado es decir de las clases pasivas del estado anteriormente esos importes se venían recogiendo dentro de las actuaciones de carácter general y al año siguiente pasan a incorporarse como gasto social aquí tenemos que tener también en cuenta el impacto que sobre los agentes económicos tiene cuando algo le llamas gasto social o cuando no es así bueno si hacemos un detalle hacemos zoom a cuál es el gasto social previsto veremos que fundamentalmente lo componen dos partidas las pensiones y el desempleo las pensiones suponen prácticamente un 36% de total del gasto y ha incrementado desde el año 2006 en un 67% 17 puntos motivados por el cambio de criterio pero 40 puntos motivados por el incremento real tanto del número de pensionistas como del importe de las pensiones y a continuación hablaremos también del desempleo que supone un 8,4% de todo el presupuesto pero que los desde el año 2006 ha incrementado sus partidas presupuestarias en un 105% claro estas dos magnitudes están muy ligadas a la actividad laboral tanto las pensiones por el número de personas que han pasado una situación de reserva retiro o de jubilación como por el número de personas que han pasado a una situación de desempleo y nos podríamos preguntar ¿por qué sucede esto? ¿por qué España de repente en 6-7 años tiene estos incrementos? y sobre todo ¿por qué sucede más que en el resto de la Unión Europea? bueno pues yo apunto aquí dos temas que por supuesto pueden ser objeto de análisis posterior y es que en España la edad media de jubilación aunque todos pensábamos que nos jubilamos a los 65 no es así la edad media de jubilación son 62,2 años los últimos datos claro nos preguntaremos si hay gente que se jubila a los 70 hay gente que se está jubilando antes sí ¿por qué? pues porque los poderes públicos han preferido considerar a determinados determinadas personas a determinados trabajadores pensionistas a considerarlos desempleados a través de las prejubilaciones otro dato en España por ejemplo la edad laboral la vida laboral media es la quinta más baja de la Unión Europea ahora se está planteando incrementar la vida laboral se está planteando que podamos jubilarnos a los 70 de forma general pero es que en este momento la edad el número de años medio que una persona está trabajando no llega a 35 de media en otros países de la Unión Europea estamos hablando de 40 o 45 depende somos repito los quintos por debajo pero aún con el tema de las pensiones a mí me llamó la atención digo ¿qué cantidad de dinero? vamos a ver por qué es y entonces en la siguiente diapositiva tanto las pensiones como el desempleo me gustaría llamar la atención en los detalles que ofrece el cuadro la mayoría de costos de pensiones como veis son pensiones contributivas de la seguridad social es decir la jubilación normal perdón y las pensiones de las clases pasivas no olvidemos que estamos hablando que esto está clasificado como gasto social ahora veremos si es gasto social o no o a ver qué opinamos pero sin duda son los importes más fuertes ¿y por qué hago esta diferenciación? porque tanto las pensiones contributivas como las pensiones de clases pasivas son pensiones generadas por derechos ya pagados año a año por los pensionistas pasa lo mismo con las prestaciones por desempleo las prestaciones por desempleo a nivel contributivo que son la inmensa mayoría no es una dádiva del sector público es que durante muchos años cada persona ha estado cotizando ha estado pagando él y su empresa los dos a la vez en cantidades muy fuertes para que llegada a esta situación se pudiera tener el derecho a esta prestación hagamos una reflexión qué ocurriría esto perdón cómo podríamos tratar esto si estuviéramos en el sector privado imaginemos que tenemos una póliza de jubilación la que vamos pagando religiosamente año a año y cuando nos llega la edad nos tienen que dar nuestro dinero admitiríamos que esa empresa compañía de seguros o lo que fuera dijera que está haciendo un gasto social pero cómo qué gasto social las pensiones son gasto social la prestación por desempleo es gasto social si nos ha costado dinero si hemos pagado por ellas y además desde luego hay intercambio de equivalentes o más o menos de equivalentes hay reciprocidad y en algún caso sí puede haber redistribución por ejemplo las pensiones no contributivas o los complementos al mínimo de pensiones pero en la pensión que está pagando cada uno en mi opinión no es gasto social ¿qué pasa? que todo el gasto de pensiones en España entendemos que el gasto social solamente porque sea una pensión bueno pero si es que hemos pagado por ello si es que no no nos lo han regalado claro este problema se agrava como decíamos antes por el desempleo ¿qué efecto tiene el desempleo? bueno pues el efecto del desempleo en mi opinión sobre las cuentas públicas es demoledor y es demoledor ¿por qué? porque supone una falta de ingreso y un incremento de gasto cuando los trabajadores van al desempleo en parte o casi en parte dejan de cotizar dejan de pagar IRPF y además o llegados a una edad suponen pensiones o si no han llegado por las prejubilaciones o si no han llegado a esa edad suponen prestaciones por desempleo claro todo esto a mí me lleva a una reflexión sobre el mercado laboral de por qué España tiene esta tasa tan alta de desempleo que quizás sería otro de los hilos donde sería bueno tirar y por qué las cuentas públicas claro al tener esa tasa de desempleo caen los ingresos y suben los gastos tienen difícil mantenimiento intento hacer un cuadro a continuación donde en función de la población española según el INE a enero de 2013 podamos analizar según el Instituto Nacional de Estadística el 1 de enero de 2013 la población española era de 47 millones 59 mil personas de los cuales menores de 16 años es decir que no están en edad de trabajar tenía aproximadamente 9 millones y un total de otros 15 millones inactivos entre pensionistas personas con incapacidad estudiantes en la franja entre 16 y 18 años personas dedicadas a las labores del hogar y otro tipo de inactividad si a la población total le quitamos los inactivos que nos queda la población activa o sea la población que está con capacidad de trabajar prácticamente la mitad de la población pero claro si esa mitad de la población resulta que el 27% de la población activa está desempleada resulta que la población ocupada es un 72% de la activa un 35% de la total y si de esos ocupados se están financiando los pagos a los empleados públicos que es el 6% de la población total 12% de la población activa resulta que el número de ocupados no empleados públicos no llega al 30% de la población total o se mantiene en el 60% de la población activa es decir parece claramente insuficiente insuficiente el número de ocupados que tenemos en España para mantener el nivel de vida de renta y de país que debemos mantener principalmente por el nivel de pensionistas que no estoy diciendo que haya que quitar no no estoy diciendo que hay que vigilar el incremento de pensionistas el que tenga el derecho de acuerdo pero intentar de alguna forma el que esté útil el que pueda que continúe con su actividad laboral con independencia por supuesto del sacrificio para un país que supone que las cabezas más privilegiadas con más experiencia de repente dejen de aportar y por supuesto el desempleo el desempleo yo creo que es ahora mismo tanto desde el punto de vista social moral y desde el punto de vista económico en las cuentas públicas el principal factor de desestabilización el segundo punto que señalábamos antes al igual que el gasto social dentro del presupuesto son las llamadas actuaciones de carácter general que principalmente tienen tres apartados los llamados servicios de carácter general que en realidad no son más que el fondo de liquidez autonómico y el plan de pago a proveedores que está haciendo el ministerio en realidad es un ejercicio de llevar a la deuda pública aquello que está fuera de la deuda pública no olvidemos que estos fondos en realidad son fondos que está pagando el ministerio de economía ministerio de hacienda perdón por cuenta de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales a proveedores que no los puede pagar y que como hemos dicho en este momento no figuraban como parte de la deuda pública aquí comentar que aunque exista en la deuda pública no está en el déficit público porque claro el Estado lo está poniendo como un préstamo vamos a ver si con los años las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden devolver ese préstamo yo creo que no yo creo que al final acabarán incrementando la financiación para de ahí decir que se está devolviendo en realidad es un traspaso del déficit público de estos años a años futuros con el problema que tiene eso claro porque a ver quién soporta esa carga en años futuros en déficit público el siguiente punto dentro de las actuaciones de carácter general serían las transferencias a otras administraciones públicas principalmente a comunidades autónomas entidades locales con esos importes y aquí también se incluyen los flujos con la Unión Europea aproximadamente por 12.000 millones de euros previstos para el año 2004 decir que este año desgraciadamente los flujos con la Unión Europea se acaban neteando prácticamente solamente tenemos un saldo positivo dentro del estado de unos 140 millones de euros mientras veníamos de saldos positivos bastante superiores bueno pues una vez visto el conjunto de gastos no quería dejar de hacer una referencia a los ingresos públicos por un motivo porque es que creo que en mayo o junio la comisión de expertos en materia fiscal que lleva reunida desde el año pasado y que se supone que en febrero iba a hacer un informe y lo ha hecho pero no lo ha hecho no lo sabemos nos va a decir cuál va a ser la estructura fiscal futura de nuestro país no sé al final cuáles serán las conclusiones pero lo que sí parece es que tienen el mandato de mantener los ingresos tributarios en un porcentaje parecido al 37% del PIB si sumamos los ingresos tributarios del año 2014 estamos en un 36 es decir probablemente la reforma que se presente por parte del ministerio suponga un incremento en la recaudación tributaria del 1% bueno pues después de esta rápida y fugaz visión de las cifras públicas os proponía unas áreas de análisis y unas cuestiones para análisis y reflexión en cuanto a las áreas de análisis la primera era hay algo que decir referente a la intervención de las administraciones públicas en el ámbito empresarial privado dado que ya son el 50% de la economía ¿qué pasa con el otro 50%? bueno en mi opinión parte de ese otro 50% está regido por empresas públicas y además es la propia administración pública la que a mi forma de ver de modo excesivo está regulando la actividad no se trata de esto podríamos estar hablando la verdad es que hay bastante tiempo simplemente es un anunciado y dos pequeñas reflexiones de cada uno de los puntos pero claro estamos dentro de una institución católica esto es un seminario relacionado con la economía libre mercado y la doctrina social de la iglesia ¿tiene algo que ver la familia dentro de los presupuestos generales del Estado? pues yo sinceramente lo he estado buscando y he encontrado muy poco lo traía por ahí porque me ha llamado la atención no sé si me lo he dejado pero vamos dentro del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales hay un programa programa 231G de atención a familias y a la infancia que es lo único que he encontrado en el que tiene como objeto y actividad voy a leer unas pocas garantizar la adopción de adopciones internacionales con 250 adopciones previstas potenciar las actuaciones del observatorio de la infancia con un estudio cuatro publicaciones una reunión del pleno y de la comisión permanente seis reuniones de grupos de trabajo y dos jornadas funcionamiento del consejo consultivo con una reunión expedientes a examinar de organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la familia 98 y con un presupuesto que no llega a los seis millones de euros evidentemente he encontrado mucha más relación a la familia dentro de los presupuestos pero no a la familia como institución sino al concepto que se vería varias veces repetido de aliviar las cargas familiares otro punto es ver si hay instituciones privadas que se financian con gasto público pues bien sin duda las hay y es muy curioso porque los gastos que hemos visto en el presupuesto que son autorizaciones máximas en algún momento se pueden saltar es decir aunque hemos dicho que es máximo hay algún momento que se puede saltar por ejemplo que ocurre si nos quedamos cortos en la estimación que hemos hecho de las pensiones va a ir algún jubilado algún pensionista en noviembre donde ya se ha consumido el crédito presupuestario y le van a decir que no hay crédito a ver no ¿por qué? porque es automáticamente ampliable en función de las necesidades igual sucede con las prestaciones por desempleo e igual sucede con las subvenciones a partidos políticos especialmente en campañas electorales para estas elecciones que vamos a tener en mayo aparte de la subvención para gastos electorales tenemos otra subvención de 1,08 euros por voto que obtenga cada partido político con un mínimo de representación el tema de los partidos políticos y su financiación es otro tema que daría para quizá un seminario completo se habla mucho de la financiación de partidos políticos creo que hay en ciernes un cambio en la ley de financiación de partidos políticos en mi opinión creo que no vale para nada si lo que no se cambia es la ley de partidos políticos no la financiación unos partidos políticos que tienen estructura nacional en todas las capitales de provincia y en todos los pueblos prácticamente todos los pueblos del país necesitan financiación para mantener esa estructura mientras no se cambie su estructura por mucha ley de financiación que hagamos podremos tener más o menos transparencia pero el coste de la estructura de partidos políticos que tendremos en España seguirá siendo muy elevado otra línea que se me ocurría ¿quiénes son los financiadores del conjunto de las administraciones públicas? pues está claro las personas físicas las personas físicas presentes las personas físicas futuras no olvidemos tenemos déficit corriente gasto social contra derechos adquiridos pues ya lo hemos comentado si es gasto social o no es gasto social las pensiones mercado de trabajo creo que también daría para otra para otra reflexión porque España como decía antes no es capaz de generar empleo neto si no es con altas tasas de crecimiento de PIB y un último tema que a mí me llamó mucho la atención porque además creo que es no solamente un problema en España sino un problema prácticamente en el mundo en los países de la OCDE vamos a ver nos hemos preguntado mucho por qué estamos en crisis por qué la crisis económica y hemos dicho dado respuesta de todo tipo y además incluso nos hemos ido al campo moral a decir que es una crisis moral y un problema moral de acuerdo pero nos hemos preguntado por qué los académicos no hemos sido capaces de predecir la crisis no el actor sino el que tiene la obligación o el que la sociedad le da la obligación de predecir estas cosas bueno esta misma pregunta se la hizo la reina de Inglaterra en el año 2009 parece que fue en la inauguración del curso en la London Business School of Economics y la respuesta que le dieron inicialmente fue la respuesta a la primera pregunta no a la segunda evidentemente la reina no se con toda su diplomacia no se quedó tranquila se dieron cuenta y a los pocos meses la British Academy le mandó una carta a la reina de Inglaterra diciéndole en referencia a la pregunta que hizo usted en aquel momento y empezó a hacer una disertación completa que acaba en un párrafo y dice en resumen el problema de no ver la crisis es que aunque tenemos buenísimos economistas en el mercado de trabajo buenísimos economistas en análisis de deuda pública y privada excelentes economistas en la empresa de este tipo no tenemos a nadie que esté viendo la economía en su conjunto y al no tener a nadie que esté agrupando todos los inputs de los distintos ámbitos dentro del mundo de la economía no se ha predicho es decir lo que muchas veces comentamos de la fragmentación del conocimiento la fragmentación del saberes entre las distintas ciencias estamos llegando ya al absurdo de que se fragmenta dentro de la misma ciencia y eso en definitiva no puede llevar más que a la desaparición de la propia ciencia como tal ¿y qué preguntas me hacía yo que quiero compartir con todos vosotros? pues las preguntas que me hacía es por ejemplo visto lo visto ¿cuál es el papel que tiene en este momento el sector público en la economía España? porque es cierto que hemos hecho reflexiones sobre el papel del sector público en la economía en general bueno ¿y qué pasa hoy durante 2014 en España? en mi opinión es un papel doble por un lado decisor y por otro lado actor principal es decir decide y decide a corto plazo porque tiene los instrumentos jurídicos para hacerlo y porque tiene el mecanismo económico para hacerlo pero además actúa en la parte económica que en teoría estaría dentro del ámbito privado hay las reflexiones ¿ese es el papel que debe jugar el Estado? ¿el Estado entendido en su conjunto como las administraciones públicas? creo que no está haciendo un papel rector del conjunto ¿por qué? precisamente porque está actuando como agente está actuando como actor y es muy difícil ser a la vez actor y rector y de hecho incluso el propio Estado está dejando fuera de su ámbito determinadas funciones delegándolas en las otras administraciones territoriales en temas tan esenciales como puede ser por ejemplo la educación creo que habría que incrementar también los espacios para la libertad de mercado si el Estado volviera a su papel de rector de la economía dejaría espacio y además cumpliría su función de revisión del mercado por supuesto que tiene que haber una regulación por supuesto que tiene que haber unas reglas de juego personalmente no soy defensor del liberalismo a otranza lo que no se puede hacer es a la vez juez y parte y además y lo que es grave en estos días es que con ese juego decisor y actor además está acaparando las vías de financiación como decíamos antes no es casualidad que las empresas estén cerrando los autónomos estén cerrando y no les den crédito primero porque a España de repente se le cortó el crédito y en mi opinión con razón por las cifras que hemos visto y la evolución que hemos visto de hecho habría que ver qué pasa hoy mismo si de repente el Banco Central Europeo dice que empecemos a financiarnos libremente los mercados habría que ver a qué tipo de prima de riesgo subiríamos otra vez pero es que el poco dinero que entra ha ido directamente a financiar el sector público claro para las entidades financieras españolas con un problema de financiación gravísimo por el alto apalancamiento que tenían en el que se les abre la puerta de la financiación pública europea el financiar al sector público es facilísimo porque el Banco Central Europeo qué tipos tiene o qué tipos ha tenido fuera de la realidad un 0,5 un 0,25 un 0,75 ¿a cuánto está hoy el bono español? al 3% 3,50 pero es que ha estado al 5 y al 6 para el Banco es negocio seguro una rentabilidad interesante con riesgo prácticamente cero y con pocas necesidades de provisionar resultado claro que les interesa mucho más financiar al sector público que el sector privado otra reflexión que me hacía es una pregunta que expongo es ¿es moralmente aceptable que derivemos las cargas de los gastos actuales a las generaciones futuras? es decir ¿podemos estar viviendo ahora con dinero que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos? el 80% de la deuda española estaba más de 30 años 30 más de 30 años es decir no es que vayamos a pagar la pasada mañana de hecho podéis verlo hemos visto cuál es el importe que hay que devolver este año y cuál es el total de la deuda hacer el cálculo bueno en mi opinión yo creo que si sería moralmente aceptable cuando es un endeudamiento para hacer inversiones es decir cuando yo me endeudo para hacer una carretera una vía de ave un puerto que las generaciones futuras van a disfrutar entonces es lógico que entre generaciones se reparta la carga lo que no entiendo que sea aceptable es que en este momento nos estemos financiando en gasto corriente a cargo de las generaciones futuras eso es como si en una familia de repente para pagar la luz y la comida nos endeudamos para que nos lo paguen nuestros hijos la siguiente pregunta sería ¿favorece la acción política el desarrollo económico? pues sinceramente probablemente esté dentro de sus deseos pero desde luego las cifras no nos llevan a ello si nos vamos a la página 14 a la presentación 14 vemos que las actuaciones de carácter económico que tiene el Estado suponen el 8% del total del presupuesto y de todos estos datos se puede deducir alguna característica del modelo de sociedad que implícitamente esté proponiendo o tenga por proponer el decisor político bueno yo creo que no es que se puede deducir del todo pero si se puede intuir y sería objeto de un análisis posterior es decir en todo momento el decisor político a través del presupuesto está mandando políticas de gasto directamente a la persona excepto en determinadas instituciones está mandando a la persona es decir no está considerando la posibilidad de que haya sociedad civil agrupada y por lo tanto no la está financiando más allá de determinadas estructuras que ya hemos comentado y además infiero de esta situación que esa relación es una relación no en igual término sino una relación casi de súbdito ¿y por qué digo eso? porque claro nosotros ahora mismo estamos pagando cotizando como decíamos antes por unas pensiones por un seguro en realidad tenemos un seguro carísimo carísimo porque claro para determinados niveles de renta supone el 32% 31% que paga la empresa casi un 40% de la retribución salarial hasta 40.000 euros más o menos ese es el límite va para las arcas públicas es cierto que a través de ese seguro que tenemos tenemos una prestación por jubilación cuando nos jubilemos una prestación por desempleo si nos quedamos en paro durante unos años un seguro de enfermedad para nosotros y el de nuestras familias un seguro pequeñito por si acaso tienes la desgracia que falleces que a tu mujer le quede algo incluso a tus hijos implícitamente es un casi un contrato claro ¿hay sufría jurídica en eso? es decir de repente por la situación que sea por el decisor político te rebaja la contraprestación en un 15% en un 20% en un 25% eso es una relación en igualdad de planos yo creo que no bueno sin duda el tema como os he comentado daría para para analizar en profundidad muchísimos puntos no era la idea de esta de esta presentación simplemente plantear la foto y algunas reflexiones y nada muchísimas gracias gracias aplausos Gracias.